¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Esta vez estamos en un nuevo video de Veloz Ruits y vamos a ver pues toda la lista completa de los drops, los ítems, los materiales que te dan los NPCs a partir del primer SEA hasta el tercer SEA. Vamos a comenzar de una vez y empecemos con el primer ítem de esta lista que pues es bastante frecuente en ciertos NPCs y se va a repetir bastante, pero ahí pueden tener bastantes puntos por si quieren venir a farmear aquí en el primer SEA que es más fácil. Y pues si ven que alguien ya lo está farmeando pues para no molestarlo pueden ir a más puntos diferentes. Ese es el punto de esta lista, enlistar todos los NPCs para que si hay alguien farmeando en un punto pero otro NPC te lo da en otro lado pues puedes ir y no pasa nada. Así que bueno, el primer ítem de esta lista va a ser los metales que los tengo por aquí y el cuero. Estos ítems son bastante frecuentes, sirven para mejorar muchísimas armas, bastantes te lo piden como requisito al ser un material común y pues te lo suelen dar bastante rápido. No demora mucho, hace un rato me lo dio pues relativamente rápido, pero como los matamos de un golpe siento que vale la pena muchísimo farmear aquí y siento que va a ser uno de los puntos más recomendados si es que no hay nadie farmeando ya que en primer SEA no suele haber mucha gente que se quede en esta isla por bastante tiempo. Así que bueno, creo que solo los piratas dan este ítem. Ah, y justo comentarles que aquí también en la... Ah, los de a fondo también dan, sí. Y justo comentarles que aquí también tenemos al herrero, el NPC como en el tercer SEA que pues nos muestra las mejoras de todas las armas. Ah, y por cierto, me olvidó comentarles que bueno, nos está ayudando Matías en este video. Él ha recopilado, pues ha empezado a matar los NPCs y nos ha dicho lo que dropea cada uno. Y pues bueno, es bastante trabajoso porque son muchos NPCs y se han quedado matando a varios. Porque por ejemplo, como ven ahora, no lo dropea tanto y eso nos da a hablar también del x2 de drops. Yo tengo entendido que el x2 de drops, al menos en las pruebas que yo he visto, afecta mucho en lo que es esto, en lo que es farmear estos ítems. Porque ven, ahorita ya me los dio juntos. Bueno, qué irónico. Pero siento que la gente con x2 de drops me ha dicho mucho que pues se consigue más fácil, lo dropea muy rápido. En ciertas ocasiones lo consiguen algo que necesitan en media hora y yo me demoraría en eso una hora y media. Entonces, no está comprobado aún, así que no se lo diría que se los compren, pero bueno, los que ya lo tienen podrían comentarme si es que notan alguna diferencia con alguien que no lo tenga. O si consiguen los ítems bastante rápido, si no les cuesta tanto. Así que bueno, dejando de lado eso, esta es la primera isla, el primer ítem, así que vamos a pasar ya al segundo porque si no se va a hacer el video muy largo. Bueno, aquí estamos con el siguiente ítem de esta lista. Es un boss el que te lo dropea, es el yeti y parece que tiene un 100% de probabilidad de drop porque hasta ahora me lo va dando 3 veces seguidas las 3 veces que le ha matado. Así que yo creo que pues es un drop asegurado. No sé para qué arma sirve aún este drop, pero pues pueden conseguirlo y farmear unos cuantos si están en esta isla iniciando. O si están al peor y necesitan materiales, pues bueno. No sé para qué arma sirva aún exactamente, pero por si las dudas exactamente, tenemos este ítem también en la lista con una probabilidad pues de drop del 100%, así que no va a ser tan complicado. Y bueno, no sé aún para qué sirva, pero bueno, ahí veremos y capaz lo descubramos luego en la Wii. Así que vamos a pasar al siguiente. El siguiente ítem de esta isla pues es bastante conocido porque es un requisito para el God Human y es las colas de pescado. Este ítem, bueno, a mí me demoró bastante en dropearme, pero espero que me salga ahora pues para mostrarles que sí lo da. Este ítem pues es bastante fácil también porque los dan estos NPCs tanto como los de allá al fondo. Y creo que incluso hasta el jefe lo puede dropear. Este ítem pues, como les digo, sirve para conseguir el God Human. Y en el apartado de las armas, creo que hasta ahora, creo que el tridente pedía esta aleta, ¿es así? Bueno, sí, el tridente normal pide este ítem porque justo aquí pues también conseguimos el tridente, así que lo veo lógico. Así que bueno, ese es el ítem de este... Este es el tercer ítem de la lista, así que, bueno, continuamos con el siguiente. El cuarto ítem de esta isla pues son las alas que te dropean los NPCs en la isla de Sky del primer CA. Te lo pueden dropear estos NPCs, bueno, la mayoría de estos NPCs. O el jefe también te lo puede llegar a dar. Son este ítem de aquí, las Angel Wings. Y pues sirven para mejorar espadas como la Vicento. Lo veo bastante interesante por si a alguien todavía le gusta este spa y pues bueno, quiere refinarla. Pues tenemos este ítem en la lista, así. Continuamos con el siguiente ítem de esta isla, sería el número 5, si mal no estoy contando. Y son los Magmaores. Estos Magmaores que nos piden también como requisito para el God Human y para ciertas armas, como tengo entendido la Soul Guitar que nos pide este ítem. Es bastante fácil de conseguir en esta isla. También se puede conseguir, pues ya veremos más adelante en el segundo CA. Pero sí, es bastante interesante que hasta el jefe nos lo puede dropear. La Halo, sí, la Halo también creo que pide este ítem. Y pues bueno, vemos este punto que creo que mucha gente lo está tomando en primer CA. Y bueno, capaz sepan, pues vayamos a descubrir algún otro punto donde farmear este ítem. Así que continuamos con el siguiente. Y bueno, también pueden darse cuenta que en el Coliseo, pues nos dan metal. No vale mucho recargarlo, ya que es un ítem que nos puede salir en varios NPCs. Pero sí, solo para que la tengan como dato. Y ya vamos a ir al segundo CA para continuar con los NPCs de ese lado. Bueno, aquí vamos a encontrar en segundo CA, en la misión de esta del campamento, otro ítem, pues ya repetido, que es el metal. Nos lo dan estos NPCs. Creo que también dan cuero, si mal no estoy. Sí, también dan cuero. Y pues bueno, este es otro punto para farmear el metal y el cuero si están por esta zona. Ok, todavía no pasamos al siguiente ítem, sino que también mencionamos que estos piratas, la misión pues más buena para farmear, entre comillas, en esta zona, pues también nos dan metal y creo que cuero con muy baja probabilidad. Pero el metal es el que suelta más, me comentan. Bueno, ahora sí pasamos con otro ítem, sería ya el sexto ítem. Este ítem pues es que lo vimos justo en mi video de cómo mejorar las armas y yo no sabía cómo conseguirlo. Pero pues ya me dijeron que justo ahí me lo acabo de dropear. Que se consigue aquí en Factory, cerca de Factory. Se llama Material Radioactivo, exacto. Ahí se lo voy a mostrar. Es esta piedrita. Y también me comentaron que se puede conseguir en Factory. No he podido comprobar eso. No he podido hacer un Factory todavía, pero estos NPCs te lo dropean. Y ese ítem sirve para mejorar pues en cosas como la Soul Cane B, que es un arma buena para PvP de soporte. Y no sé qué otro ítem más, qué otra espada más se pueda mejorar. Pero bueno, ahí tienen el tanto. Y está bastante interesante porque por fin alguien puede darle un uso a esta misión, ya que casi nadie farmeaba en esta misión. Era muy molesta. Pero si quieren mejorar alguna espada, pues van a tener que venir aquí. Bueno, continuamos. Vamos a aclarar pues en esta isla que los NPCs de aquí probablemente también nos den metal y cuero. Creo que metal sí, pero cuero no lo sé si lo llegan a dropear. Capaz es muy bajo la probabilidad también. Pero lo que sí es un drop nuevo, que sería el séptimo. Aunque no esté el boss, es el Fallita. Y bueno, afortunadamente tengo el ítem para mostrarle pues para que me crean. Y es este, el meteorito. También pues aprovechando de mencionar que Fallita tiene pues la Gravity Cane. Pues es lógico que nos dé, al matarlo nos dé este ítem, el meteorito. Que tengo entendido nos va a servir para mejorar la Gravity Cane. Por si alguien lo quería mejorar, aunque no creo. Pero tenemos este ítem también. Y encima es un ítem pues legendario. Entonces no lo sé. A mí me lo dropeó la primera. No sé qué tan difícil sea de conseguirlo. Pero bueno, ahí les dejo el dato. Continuemos con el siguiente ítem. Este pues también ya es repetido. Como les dije en el segundo CA, pues también vamos a poder conseguir un ítem del primer CA. Que es el Magma Ore. En esta misión pues como que me demoré bastante. Ya que requiere muchos golpes en conseguirlo. Pero bueno, justo me lo acaba de dropear. Qué coincidencia. Creo que es mentira eso del por los drops. No lo sé, ya estoy dudando porque estoy haciendo este video y me lo dropean demasiado rápido. Nunca me pasa eso cuando lo busco, pero bueno. Y es este, el Magma Ore. No tenía ni uno y ahora ya me lo dropeó bastante rápido. Exacto, la lógica. Así que este es otro punto de donde conseguirlo. Así como en el primer CA. Y pues bueno, está un poquito más complicado para farmear. Pero si no quieres irte al primer CA obligatoriamente. O justo estás farmeando aquí. Pues piola, puedes saber que te pueden dar ese. Pasamos con el siguiente ítem en esta isla. Y bueno, no son los zombies. Porque creo que ellos solo dan cuero. No sé, no tengo entendido si dan algún tipo de ítem. Creo que no. Y si lo dan, pues puede que sea muy difícil. Pero no dan nada especial. Si no, lo dropearía un poquito más fácil. Y los que sí dan algo diferente son los vampiros. Por fin alguien va a tener motivos para farmear a estos NPCs. Creo que todo esto de los drops también es parte de que hay misiones que nadie hacía. Porque eran muy incómodas de farmear. Pero con esto de los ítems y de los materiales para mejorar. Pues veo que va a ser útil farmear esta misión. Ya que te sirve para ítems hasta el tercer CA. Creo que sirve para mejorar ítems como... Bueno, estos dientes sirven más que nada para mejorar ítems como la Shisui. Aquí justo ya me lo dropearon. Demoró muchísimo en que me lo den. Pero bueno, me lo dieron. Demora mucho. Voy a recalcar eso. Demora mucho. No sé, capaz yo tenga mala suerte. Pero sí, me demoró mucho en nada. Y vamos a pasar al siguiente ítem. Como siguiente punto de farmeo en esta isla. Pues estos NPCs de aquí en la zona de hielo no dan nada. Y los que están cerca de los hielos sí. Dan el cuero y el metal de siempre. Como siguiente ítem y el noveno sería, creo. Tenemos el barco. Estos NPCs que pues estaban bugueados. Su drop apenas salió de la actualización. E hicieron un shootdown reciente. Que pues arregló algunos de estos problemas. Trajo otros más. Pero al menos ya dropean lo que deberían dropear. Ya que ninguno de estos NPCs anteriormente dropeaba lo que es el ectoplasma. Ven que ahora sí me lo dio. Les recomiendo muchísimo farmear esta misión de aquí. Porque es la más fácil. El boss sí dropeaba el ectoplasma. Que justo acabo de spawnear. Dropeaba 10 de ectoplasma. Pero pues era una forma un poco horrible de farmear. Y aparte con el shootdown. Aparte de arreglar estos bugs. Como les digo con los drops. Pues también todos los ítems especiales de dropeos. Como el ectoplasma. Los bones y los candies. Fueron como un pequeño desarreglo. Por ejemplo a mí se me desaparecieron todos. Pero me da igual. Porque no tenía casi nada. No tenía mucho de ninguno. Así que no perdí nada básicamente. Eso bueno menos mal. Pero para la gente que sí farmeó un montón esos ítems. Pues qué triste ¿no? Pero al menos pues ya está arreglado el problema. Y ya pueden conseguir ectoplasma bastante rápido. Y bueno. Eso sería el noveno ítem. La verdad es que si sale el boss. Les recomiendo matarlo. Porque da 10. Y encima va a dar el dropeo para la raza gold. Que es una raza que con su V4. Creo que va a estar muy interesante. Así que bueno. Un pequeño inciso es que en esta isla no dan nada. No farmeen al pedo. Bueno. Capaz de algo. Pero qué será. No sé. Algo para la raza V4. No. No dan nada aquí. Tipo. Están farmeando un rato. Y no dropean nadito de nada. Y bueno. Tampoco es como que creo que den algo. Y si dieran algo. Pues sería metal o cuero. Pero parece raro que no dropee. Así que bueno. No gasten mucho su tiempo tratando de encontrar un item aquí. Si lo llegaran a encontrar. Pues bueno. Me avisan ahí. Me confirman que sí. Da cuero y así. Pero no creo que valga la pena. Porque veo que casi ni lo da. Así que bueno. Vamos a continuar con la siguiente. Bueno. En esta isla. Pues pasa lo mismo que con la anterior. No he visto ninguno en el PC que me dirá algo. Si alguien ve. O que le dropea algo especial. Diferente. O lo mismo que siempre. Pues lo comenta por ahí. Y lo fijaré. Así que nada. Ahora sí. Esta siguiente isla. Sí tiene algo diferente. Bueno. En este lugar. Como pueden observar. Es el lugar donde invocamos a Barba Negra. Y pues efectivamente. Barba Negra nos da un item especial. Que es bastante cotizado. Por el hecho de que sirve para mejorar bastantes armas. Bastantes armas y espadas importantes. Como armas tenemos pues por ejemplo. La Sol Guitar. Que está Rey Viola. Y pide uno de estos fragmentos oscuros. Que da Barba Negra. También en espadas. Sirve para la Dark Blade. La Yoru. Y para la Dark Dagger. Entonces está bien interesante farmear. Porque mínimo unos tres fragmentos. Te tienes que sacar. Que tiene un drop de 100%. Porque hasta ahora siempre me lo ha dado. Para subir estas tres armas. Que están. Pues armas son. Las armas son buenas. Entonces. Bastante interesante. El hecho de que Barba Negra. De uno de estos fragmentos. Un item. Algo complicadito. Pues de encontrar. Porque casi nadie. Ya se la pasa en segundo sea. Pero si tú eres. De los que todavía están en segundo sea. Y estás farmeando. Aprovecha. Y sacar items de aquí. Porque te van a servir. Para subir armas del tercer sea. La siguiente isla es la última de ella. El segundo sea. Y pues en esta isla nos dropea. Un item. Pues bastante conocido también. Ya seguramente. Por el video de God Human. Nos dropean. Quiero ver si lo tengo. Creo que no. Así que lo tengo. Esta gota. Como una gota mística. Algo así. ¿No? La traducción. Y pues a mí me demoró mil años. Sin que me dropeara diez de estas. Pero pues sí. Está bastante interesante. Ya que se puede farmear aquí abajo. Con estos NPCs. O con los NPCs de arriba también. Igualmente. Y bueno. Como será una gota bastante útil. Para el God Human. También sirve para ciertos items. Ciertas armas. No sé exactamente cuáles serán. Pero los que tengan que estar relacionados. Con por ejemplo. El arma de este boss. Que da el tridente del dragón. Creo. Así que bueno. Así pasamos ya al tercer sea. Y pues vamos a. Llegamos al tercer sea. El lugar donde está pues la herrería. Aquí mismo. En segundo sea. No lo encontré. Nunca me fijé. Tampoco si había uno. Pero bueno. No sé. Ni idea. Búsquenlo por ahí. Capaz lo encuentran re fácil. Pero bueno. Está en la parte del inicio. Ah. A la izquierda. Ah ok. Mira. Nos dicen que está en la parte del inicio. A la izquierda. En el segundo sea. Bueno. Me olvidé mostrarlo. Pero bueno. Ahí lo. Ahí lo. Dice que está en el inicio. Así que. Tampoco creo que esté tan oculto. Y bueno. Pasamos aquí en el tercer sea. La misión de aquí. La primera. Pues estos NPCs dan pues como siempre. Cuero y el metalcito. Creo que tienen más probabilidad uno que de otro. Eh. Al menos aquí dan más cuero. Que al menos que yo sepa. Que los otros que me han dado. Y estos NPCs si dan algo diferente. Que ya sería creo que el ítem número 10. Ya perdí la cuenta. No importa. Solo decir que es un ítem más. Que es este. La pólvora. Está muy cheto. Porque es un common material. Es un poco raro de que te lo den. Me demoró un poquito. Sí. Como los dientes. Pero no tanto como los dientes. O sea. No me demoré tanto frameándolo. Pero este ítem. Sirve para armas o espadas. Bueno. Exactamente no sé para qué arma sirve la pólvora. Pero pues bueno. Ahí lo tienen. Es su material más. Así que si en algún momento sale algún arma que lo necesite. O descubren algún arma que les guste. Pues que lo necesite. Ahí tienen el dato de que se los dropea esos NPCs. Ahora sí. Vamos a continuar con el siguiente. Bueno. Pasamos a la isla de Hydra. Eh. Pues esta isla también ya está conocida a su dropeo. Al menos estos NPCs de aquí. Que son los que sustentan las escamas de dragón. Siren para el superhuman. No ni para armas como la guitarra. Sí. Como la sol guitarra y todo eso. Que piden este ítem junto al ore de magma. Eh. Bueno. Al menos yo farmé con estos NPCs. Que me lo daban pues algo frecuente. No tan rápido tampoco. Pero aquí tienen el nombre de dragón. Los de abajo también dicen dragón. Pero no he podido comprobar si de verdad lo dropean. Capaz sí llegan a darlo. Pero es un porcentaje más bajo. Porque estoy farmando un buen rato los NPCs de abajo. Y me llegaron a decir que sí lo dropean. Pero que es más complicado. Pero mejor no les recomiendo farmear ahí. Ya que como están bastante alejados. Se hace un poco complicado. Así que mejor. Si quieren farmear ese ítem. Vengan a esta misión. Que es pues bastante más sencillo. Tienen logia. Y pues bueno. Claro. Si son nivel alto. Y esta misión sí. Están todos agrupaditos. Y es más fácil. También comentar que los de adentro no dan nada. A lo que he estado viendo. No me llegaron a dar nada. Probablemente también en algún momento. Pues lleguen a dropear cuero o tal. Me aviso que todos los NPCs que les dicen que no dan nada. Pueden llegar a dropear algo. Porque me gastaría mucho tiempo farmeándolos. Para en realidad saber que no dan ninguna cosa. El jefe tampoco da nada. Ningún ítem especial. Y bueno. Sí claro. El jefe de Stone Thumb. No dan solo los dropeos normales que ya tienen. Y pues bueno. Vamos a continuar con esto. Bueno. En esta isla bastante decepcionante. Tampoco he visto que den algún drop. Lo dejo como eso rápido. Ojalá den cuero o metal o den algo. Porque me parece pues bueno. También muchos drops serían medio al pedo. ¿No? Sí. Total. Listo. ¿No? Pedieron su tiempo farmeándolos. Demora un año. Así que si diera algo. Ni vale la pena. Así que continuamos. Continuamos con esta ubicación. Que así como en el primer sea dan el fishtail. Pues Martínez nos dice que en esta parte. Los pescaditos que están aquí. En la isla de Turtle. También dan pues los fishtail. Y esa está muy piola. Porque bueno. Si no quieres ir al primer sea. Bueno. Tienes esa opción. Que capaz. Capaz. Digo capaz. De morir un poco más. A menos que seas el Pro Player Master. Que te hagas todo en. Muy vacío. Que te hagas todo en dos segundos. Así que bueno. Es edad. Pasamos a la isla esta del castillo. Bastante interesante. Porque esta isla era muy buena. En el evento de Halloween. Ahorita pues. Con el Shuntdown. Le quitaron a muchos sus Bones. Pasaron de. No sé. De cantidades estratosféricas. De cantidades insignificantes. Y de cantidades insignificantes. A simplemente no tener ninguna. Como yo. Que literal. Pues yo tampoco tenía nada. Tenía como 30 Bones. Y me los quitaron todos. Pero pues me da igual. Porque ni tenía. Y igual. Bajaron un poco al Drop. De estos items. Los Bones. Se los da cualquier NPC. De este castillo. Hasta los propios zombies. Que están por allá. Que no tienen nada que ver. Pero bueno. Te dan. Los Bones. Y el siguiente Drop. Que es el Drop diferente. Que sirve para mejorar esta espada. Te lo dan estos NPCs de aquí. El Demonic Soul. Aparte que encima. Tienes Loki. Que cheto. Te dropean el item este. Que es el Demonic Guiz. Perdón. Si. Me confundí. Este de aquí. Tengo dos de estos. Me da flojera a farmearlo. Porque bueno. En fin. XD. Pero si. Está bastante piola. Porque no demora tanto. En que te lo dropee. Más si tienes por dos drop. Y bueno. Eso. Está bastante piola. Porque sirve para la Oden. Creo que. No me acuerdo para que otra espada. Sirve más. Pero pues. Principalmente para esta. Así que. El resto que importa. Arre. Continuemos con la siguiente isla. Y bueno. Como último item. Y el más reciente. Más conocido. Es la Cocoa Conjurada. El item que te dropea. Cualquier NPC de esta isla. Ya que. En la isla esta de Cake. No te dan nada. Nada literal. Tremendos NPCs. Hay como 5. No sé. 2 o 6. Y ni uno te da nada especial. Aquí te dan la Cocoa. Que sirve pues. Para invocar al Katakuri V2. Junto al Kalis. Que te dropean. Los élites de voces. Y creo que. Ya. Esos serían todos los items. Bastante tiempo. Toma. Recopilar los datos. Muchas gracias. Además. Tu compañero. Lo creo. Nada que ver. Se ponía la kilo. Así que eso. Espero que les haya gustado. Y que les sirva. Esta guía. Con todos los items. Que sirvan para mejorar sus armas. Cualquier cosa que falte. O que les gustaría añadir. Pues me lo pueden dejar. Y yo les contestaré. Y les dejaré. Les dejaré un comentario fijado. Por si tengo algo que aclara. Y bueno. Voy a mandar los saludos. Que pues me pidieron. Uno para First Fighting. Otro para Laptar a 023. Y para Junior. Guapo. Quieres saludos. Pues puedes unirte a misadores de Discord. Que están ahí. Sería todo. También. Quiero hacer un sorteo. De una Doug. Para los que se quedaron. Y dieron hasta el final. Cuántos sean. Así que simplemente comenten abajo. Pues cualquier cosa. Y ya. Si yo hago el sorteo. Y el que se lo gane. Pues le regalo. Esta Doug. De aquí. Que tengo. Así que. Piola. ¿Por qué? Porque. Bueno. Tenemos dos mil. O no sé cuántos. Dos mil quinientos suscriptores. En este momento. Y muchas gracias por eso. Así que. Nada. Quería darles al menos una fruta. Ahí alguno. Lo que pudiera darles. Así que. Eso sería todo por el video de hoy. Así que. Nos vemos. Bye. Chau. Chau.